¿Más emociones y sentidos comunicativos? ¿Ansiedad hay otra diferencia? Angustia y ansiedad ¿Angustia es como ansiedad? Sí, el sentimiento que escriben más bien es el sentimiento de la ansiedad No, así no es igual Son cosas distintas Son sinónimos La ansiedad también es un poco como miedo, ¿no? Sí ¿Qué más tenemos? Me falta uno 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 que es muy importante Estrés Estrés Estrés, depresión Estrés, depresión No, no tiene nada No, no tiene nada Vale, vamos a las emociones, definirlos como positivos Amor Amor No, no, ¿qué has dicho? Dilo aquí presente Eh, la risa 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 ¿Qué mentira más gorda? ¿Qué no? Me siento a ser graciosa Pero son unos sentimientos Claro, son unos sentimientos Me siento a ser graciosa ¿La risa? No, pero es bien ¿Algo más tranquilo? Feliz Bueno, feliz, sí Gana 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 Gano 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 Negativos Vamos a mirar con cuál vamos a trabajar hoy Con el dolor Vale Enfado y rabia